Veo una ciudad hermosa y a su gente brillante surgiendo de este abismo. Veo las vidas por las que sacrifico mi vida, pacíficas, útiles, prósperas y felices. Veo que voy a tener un santuario en su corazón y en el corazón de sus descendientes durante generaciones. Lo que voy a hacer es algo mejor, algo mejor que lo que jamás haya hecho. Y ahora voy a descansar en paz. Al fin tendré una paz que nunca conocí.